Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a retomar nuestro proyecto que tiene que ver con la parte del e-commerce con PHP y MySQL utilizando ADODB si te das cuenta, en el video pasado, video número 40, estábamos trabajando con lo que era la criptografía pero utilizando MD5 como bien sabes, acá hacíamos la prueba, el password original este era el password criptografiado, el que vemos aquí que está comparando, recuerda que para poder hacer la comparación tenemos que colocar acá en el if MD5 también sobre el password ingresado, sobre la variable que ves acá, por eso es que no concuerda entonces, aquí te dice, clave o password incorrecta, no se puede ingresar al área administrativa es decir, me da lo que, la opción del else, el eco del else, cuando la condición es falsa pero lógicamente, si yo le coloco acá, 4 o 5, le coloco la palabra clave correcta voy al servidor y luego actualizo, ahora me dice, clave o password correcta bienvenido al sistema ve que no cambia en nada la palabra clave criptografiada porque sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5 entonces, ahora vamos a ver otro método que es un método un poquito más fuerte este método de MD5 encripta a 32 caracteres y a 128 bits el próximo encripta a 160 bits y a un poquito más de caracteres 40 te hablo del método SHA1 aquí lo tengo aquí también te voy a colocarlo pero para hacer la diferencia aquí coloco uso de criptografía SHA1 ok entonces aquí esto lo voy a grabar como lo grabo como crypt02 lo que hago es que lo subo déjame ver si lo grabe en el lugar correcto creo que no déjame ver aquí está crypt02 lo voy a subir y ahora aquí en el navegador voy a cambiar crypt01 por crypt02 ve que ahora la cadena de caracteres se alarga es distinta a la encriptación MD5 pero me dice clave o password correcta bienvenido al sistema cuando la cambio me va a dar el mensaje de error pero tenemos otro tipo de encriptación que es la encriptación SHA1 ya lo subí vamos a refrescar no cambia la cadena de caracteres clave o password incorrecta no se puede ingresar al área administrativa siendo siempre el password original 12345 ok bien estos son métodos tradicionales de encriptación de criptografía ok que podemos utilizar pero hay una específica para internet para ello vamos a hacer una cosa cibernauta vamos a irnos aquí al index vamos a abrir el index vamos a sacar y colocamos acá en el área administrativa index.php aquí tengo y tengo a usuarios ve que acá tengo dos usuarios Javier Martínez y Fabiana vamos a hacer algo vamos a llamar al Navicat o también puede ser al EasyWamp acá al PHP MyAdmin abro la base de datos e-commerce PHP y veo acá los usuarios un Browse y aquí tengo usuario 1 usuario 2 administrador y habíamos dicho de que el usuario él le podía solamente consultar listar muy bien entonces esto también podemos verlo con el programa con el que estamos siguiendo los otros cursos una interfaz gráfica que es el Navicat aquí lo abrí aquí tengo e-commerce PHP usuarios aquí tengo entonces vamos a hacer algo lo que queremos es que esta password quede criptografiada pero ahora con un método específico para el internet que es el método base 64 en code vamos a ver como hacemos esto aquí tenemos el index cierto tenemos aquí el index y tenemos acá el listado perfecto aquí nos dice cuál es el password lo podemos ver y vamos a hacer lo siguiente vámonos a la parte de mantenimiento de usuarios eso está por aquí mismo dentro de la parte administrativa aquí mantenimiento de usuarios y acá donde se hace el insert en uso login ve lo que vamos a hacer luego del punto porque el punto es lo que concatena vamos a colocar base 64 guión bajo en code abro paréntesis y cierro paréntesis acá esto mismo lo voy a hacer porque aquí me dice que no hay errores de sintaxis esto mismo lo voy a hacer en el update date acá en el password base 64 guión bajo en code abro paréntesis y cierro paréntesis perfecto entonces guardamos esto lo subimos al servidor vamos a irnos al navegador acá y bueno no hay ningún cambio aparentemente vamos a ver entonces si podemos modificar este password ve lo que vamos a hacer el cibernauta para ver si esto cambia acá nos vamos a modificar y vamos a colocarle 1 2 3 guardamos quitamos este mensajito y ve como cambió si me voy acá y refresco la base de datos usuarios browse aquí está igualmente aquí entonces quiere decir que la parte del update está funcionando vamos a probar ahora ya le puse a él 1 2 3 a Javier Martínez Javi Mart vamos a colocarle 4 5 6 a Fabiana solo consultas aquí está su clave criptografiada y vamos a incluir un nuevo registro que podemos llamarle William enriquez login William password 789 nivel solo consultas guardamos y aquí está inicialmente aquí me agarró el login en la inserción no es login es el password ok entonces vamos a modificarlo acá estuvo muy bueno que probáramos esto porque ah mira aquí está lo puse en el login correctamente lo borro y lo coloco aquí en el password y asunto resuelto recuerda que esto hay que subirlo guardarlo subirlo y ahora nos vamos a tener que modificar a William borramos este login le colocamos William eh perdón William con minúsculas así como estaba acá perfecto el password es 789 solo consultas guardo y le voy a aceptar entonces aquí está criptografiado todo para lo que es internet veámoslo ahora finalmente acá en el browse aquí tenemos William Enríquez recuerda que tenemos teníamos un registro número 3 que borramos a William le toca entonces el 4 aquí está pero lo que nos interesa es que el password está criptografiado entonces de esa manera podemos entonces tener más seguridad en lo que corresponde a nuestros datos seguiremos entonces en el video número 42 de esta serie un abrazo y hasta entonces gracias